Estamos con el consejero Fabián Balaco, a quien le agradecemos obviamente estos minutos. Queremos que Fabián nos cuente cómo está el Consejo Escolar, cómo se está trabajando, si están yendo a las oficinas o si lo hacen cada cual desde su domicilio. Bueno, sí estamos trabajando, buen día a todos. En realidad no hemos dejado de trabajar nunca con las medidas de cuidado del caso, con un horario reducido, sobre todo el personal. Pero estamos trabajando fuertemente en este momento, que es una pandemia que nos atraviesa a todos y hasta a nuestra comunidad local particularmente. Ahora debemos, como todo organismo público, como toda entidad pública, transparentar nuestra actividad, nuestras decisiones, todo nuestro accionar de cara a los vecinos, que son los vecinos y vecinas quienes nos han elegido para estar en esos lugares. La verdad que yo formando parte del equipo del Intendente Ricardo Alessandro, de Camilo Alessandro, estamos muy abocados a seguir adelante a pesar de la pandemia, por ejemplo, con la infraestructura escolar. Entonces, a través del programa Haciendo Escuela, hemos venido realizando obras, algunas en proceso licitatorio, como la obra del San Martín, como la secundaria 3, ahora se abrió la licitación de la primaria 2. Es decir, con esto te quiero decir que esta situación de crisis sanitaria y social no implica que uno no siga teniendo una mirada a largo plazo de las principales necesidades del sistema educativo. Por eso, con Cristina Patriarca, desde la Dirección de Educación, seguimos trabajando en eso, en la asistencia alimentaria, que la provincia de Buenos Aires ha duplicado la asistencia alimentaria para nuestro distrito, entonces a través del bienestar social del municipio y a través del consejo escolar, por el programa del servicio alimentario escolar, estamos llegando a 5.098 familias que reciben un bolsón de mercadería quincenalmente. En el caso del servicio alimentario escolar, el municipio también hace otro tanto. Así que bueno, la vida continúa a pesar de las medidas de cuidado y de todo lo que tenemos que extremar, pero la asistencia alimentaria, la infraestructura escolar son temas permanentes. Sí, claramente, sobre todo porque en algún momento vamos a volver a las clases presenciales y es importante que los alumnos y docentes tengan la infraestructura que se merecen. Bueno, otra cosa que se ha visto en estos últimos días, estas publicaciones sobre los servicios que pueden ustedes contratar y que no han contratado de nuestra ciudad, sino han contratado de otras ciudades, en este caso se nombraba a pregamino. Quisiera que me cuentes cuál es tu postura al respecto. Bueno, eso yo le quiero contar a todos los vecinos y las vecinas de Salto que tienen derecho a conocer esta situación. Cada 15 días el Consejo Escolar realiza una compulsa de precios, es decir, un proceso por el cual distintos oferentes presentan precios para componer esos 5.098 bolsones de mercadería. La compulsa la planteamos con logística en un caso y sin logística en otro. Con logística implica que la empresa lleve los bolsones a las escuelas sin logística, implica dejárnoslo en su depósito de mercadería. Y la verdad que, bueno, hubo dos ganadores distintos. En con logística ganó una empresa de pergamino con un 7%, más allá que nosotros tenemos una ordenanza de compra local desde el año pasado vigente que implica que hay una preferencia de un 5% a favor de cualquier proveedor local. Y en el presupuesto sin logística ganó un proveedor de Salto porque tuvo un diferencial de 3% y estaba dentro de los márgenes del compre local. La verdad que yo no cuestiono ni la legitimidad, bueno, esto se charló y se definió y la mayoría de Juntos por el Cambio definió otro camino en el Consejo Escolar. Yo no cuestiono esa legitimidad, ese 4 a 2 de la votación. Tampoco la transparencia de la compulsa de precios. Ahora sí quiero que los vecinos y vecinas de Salto tengan claro que había dos posibilidades. Una posibilidad era lo que se hizo, contratar la empresa con logística de pergamino, y que ayer ingresaron 10 personas de pergamino a hacer toda la distribución, a empezar la distribución que comenzó ayer. Y otra posibilidad era contratar una empresa local, lo que implica no solo el empresario, sino sus empleados, los empleados que embolsan y demás, trabajo para gente de Salto, y que la distribución la hicieran los transportistas escolares que tienen sus vehículos que habitualmente llevan alumnos a las escuelas rurales y que obviamente están sin trabajo porque no hay clases. No van a tener los niveles de trabajo y de facturación que tenían antes, pero es nuestro deber tenderles una mano solidaria desde el Estado a quienes se han quedado sin actividad. Por otra parte hay que decir que la Provincia de Buenos Aires nos envían dos fondos totalmente distintos, uno es el fondo para la alimentación que tenemos asignado 7.600.000 pesos mensuales para bolsones de alimentos, con los cuales nos llegamos a los 5.098 bolsones, ese presupuesto, eso es invariable, no importa si es con logística o sin logística, esa plata ya la tenemos. Ahora hay otro fondo que llega de Provincia de Buenos Aires que es para el transporte escolar, que en la medida que nosotros justifiquemos que los transportistas han hecho recorridos y trabajos para distribuir bolsones o para distribuir cuadernillos de continuidad pedagógica, que son las dos tareas que una resolución del Gobierno de la Provincia nos habilita para atenderles una mano solidaria a los transportistas que hoy no tienen trabajo, ese es otro fondo. Entonces, con el dinero que hoy esta empresa de pergamino le estamos pagando para que haga la logística, en realidad es dinero de los bolsones que le estamos restando a los bolsones de alimento. Y la logística la podrían hacer nuestros transportistas escolares que la provincia les paga por otra cuenta, por otro dinero. Entonces, yo quiero que los vecinos y las vecinas de Salto sepan, sin abrir juicios de valor sobre ninguna cuestión personal, sobre transparencia porque el proceso estuvo bien, ningún juicio de valor, ningún adjetivo calificativo. Ahora, que sepan que hubo dos posibilidades, una posibilidad como se hizo dándole el trabajo a una empresa de otro distrito y la posibilidad que planteamos nosotros, que es la mano de obra local es fundamental, hagámoslo con una empresa local que ganó la compulsa sin logística y démosle una mano solidaria a los transportistas que no son grandes empresarios del transporte. Estamos hablando de personas que sí, tienen una combi, que tienen un vehículo, que tienen gastos de seguro que continúan de mantenimiento de sus vehículos. Entonces, digo, esta es la situación y lo que nosotros manifestamos desde el frente de todos y lo hacemos público, es transparentar esta situación y manifestar nuestro desacuerdo con este camino que se tomó de no priorizar la mano de obra de Salto. Más en estos momentos de pandemia, donde todo recurso que nos llega de la provincia de Buenos Aires, lo tenemos que usar y más si son de dos cuentas diferentes. Todo a mercadería y asistencia alimentaria y lo máximo posible para asistir a nuestros trabajadores, los transportistas que después cuando empiecen las clases los vamos a volver a necesitar. Este fue un poco el debate público que tenemos, la verdad que estamos convencidos que esto debió haber sido lo correcto y estamos convencidos que es un momento para ayudarnos entre nosotros también desde el punto de vista de las actividades de los transportistas, de los proveedores, del comercio local, de las pymes, se enmarca en toda esa situación. Bueno, Fabián, esto por ejemplo, han tenido la posibilidad de ustedes, como consejeros digo, de debatirlo y se llegó igualmente a, por tener la mayoría de Juntos por el Cambio en el Consejo Escolar, se llegó a esa solución o a esa decisión, ¿verdad? Sí, eso lo quiero aclarar también. Esto se debatió en sesión ordinaria, hay un acta, está firmada, hay una votación, 4 a 2. No voy a ser intérprete de cuál es la interpretación de los que votaron a favor de esta empresa de pergamino, pero sí transparentar lo que decía antes. La sociedad tiene que saber que estas cosas se debaten. Ayer escuché algunos adjetivos calificativos, bueno, yo no entro en ningún adjetivo calificativo, todos deberíamos en un momento de pandemia tener un horizonte común, sí, todos deberíamos en función de que trabajamos en el sistema educativo tener un interés común superior, sí, pero a veces los caminos, a veces las miradas son distintas. Esto también es honesto transparentarlo. Última pregunta, ¿esta empresa se ha contratado en otros momentos, en otros contextos de la historia, digamos, del año? Sí, esta empresa, con la cual no tengo nada particularmente en contra, digamos, no se trata de eso, se trata de valorizar el trabajo de salto, que la cosa quede en nuestra comunidad, ¿no? Pero te respondo, sí, es una empresa que prestaba servicios antes y que alguna, la mayoría de las, casi todas las quincenas, las ha venido llevando adelante, ahora con la modalidad del bolsón de mercadería, sí, es así. Bueno, muy bien, Fabián, algo que quieras agregar, y si no, también, obviamente te agradecemos una vez más estos minutos y toda esta información, que tengas buen día. Bueno, no, nada más que a mí, por supuesto, no es grato plantear diferencia, uno más lindo es una nota donde plantea todo acuerdo, pero también es necesario, así como el Consejo Deliberante, termino con esto, tiene una actividad pública y hasta las sesiones son televisadas, en el Consejo Escolar las sesiones son públicas, nuestra actividad es pública, y no está mal que la gente sepa los números, las decisiones, por dónde pasa el debate público, también en el Consejo Escolar. Muchas gracias a vos por el espacio.